...artístico que lo tiene muy escondido. No, no, te digo, no sé nada. Capaz que todavía no te lo dije. Nos cuenta Majo, pará, tenémonos acá, Inés, juntos. ¿Alguien que pasó por la pista del bailando? ¿Alguien que pasó por la pista del bailando es del ambiente artístico? ¿Es un hombre? Sí. ¿Ese? No, sí, sí, sí. No, te voy a hacerme una pregunta muy difícil. Yo lo que sé es que está sola, porque si no quizás me lo hubiese contado. Pero como madre, la ves a Laurita, ¿sentís que está sola o que está con alguien? No, yo la veo sola. No, no, que está bien, está bien, está haciendo su nuevo trabajo. Era como que también necesitaba un tiempo de estar sola y la veo bien, la veo bien. Inés, te hago una pregunta, se te ve una mujer, no sé, tan espontánea y tan sincera que digo, ¿crees que ahora que estás expuesta a este gran show, me imagino que para Laurita, no digo que no te vaya a contar algo, pero quizás te sale contar algo que ella no quiera que cuentes y ahora es como más fácil por ahí, porque estás ahí, Marcelo te pregunta, Laurita estás saliendo con alguien y quizás que no te lo cuente y que te lo oculte, digamos, pero por una buena razón, por decirlo así. No, 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 para nada, no, aparte si ella me lo va a contar, aparte Laura quizás no te lo cuenta enseguida, enseguida, es como que le tenés que preguntar y tú cosas como andan y quizás después de un tiempo te lo dice, pero no lo dice de una cuando una relación recién empieza. Ahora preguntémosle a Majo, ¿qué sabe? ¿Qué sabe Majo? Majo, ¿qué sabés vos? Eso bueno, que es un chico, quizás no tiene la categoría de novio, pero se ven muy seguido, están enganchados, no. No, no es bailarín. ¿Vos también sabés? Sí. Den datos, por favor. Bueno, ¿qué es actor? Bueno, capaz que están recién haciendo algo y no quieren decirlo. Se están viendo, se ven muy seguido, se llevan muy bien y se ven, obviamente, puertas adentro, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿A qué vinieron a hacer un misterio? ¿A qué se dedica? No, es data de Majo, la estoy apoyando porque Ángel tiene la misma data y lo estoy diciendo. Ah, bueno, de hecho, lo hablé con... O sea, pero es una persona famosa, ¿no? Sí, conocida. Conocida. Es conocida. Si vemos la cara, decimado, sabemos quién es, digo. ¿Bailó en showman? No, edad más o menos, edad más o menos, más de 30, más de 40. 30 y 40. 30 y 40. Entre 30 y 40. Entre 30 y 40. O sea, no bailó, pero estuvo en showmatch haciendo qué. Y así como venís vos a ver, lo viste, viene mucha gente. Pasa mucha gente, transita mucha gente la pista de bailando. Pero nadie diría que yo pasé por showmatch. Sí, sí, sí. No fui a... Sí, ahora estás trabajando acá. Seguimos cartoneando, vos ya quedaste que fuiste, o sea, ya sabemos. ¿A qué se dedica? Se tiró que era como un productor, productor de algo, se dijo en un momento. Se dijo que era empresario, se dijeron muchas cosas. Se dijeron varias cosas. Se dijo que también era Nico Cabré, pero parece que no. Está igualmente la cara. No, Nico Cabré no es. Nico Cabré no tuvo un touch and go, capaz. Inés, ¿a vos te cuentas los touch and go que ha tenido? No, porque capaz, viste, uno es muy compinches, ellos se ven desde la casa, nosotros vemos en la pantalla que son muy unidas, muy compinches. Entonces, capaz llegan a contarse esas cosas, ¿no? No, no, la verdad que no. No. Solo novios formales. No me cuentan. Claro, bueno. El que presenta. Igual también ella no lo va a contar si la hija no tiene. No, desde ya no. No lo va a contar. Te voy a sacar de la fuente. Pero no la veo, no la veo así, viste, es como que ella es muy de, o me pongo de novia o no me pongo, por lo menos eso es lo que yo veo, y está bien que lo haga, si está con alguien o algo y no lo quiere contar, bueno, está bien, después si la cosa va, te cuenta. Inés, sé que tenés que volver a trabajar, pero te hago una última.